Buenas tardes, buenas tardes, feliz día, estoy contenta con vosotros de nuevo, muy bien, muy bien, muy bien, estoy comenzando con el programa Dr. Taló comienza a vosotros en la sesión de terapia gratis. Y si man aquí me tiene un tópico, conociendo vosotros un tiki, vosotros no tomo contacto con mi, entonces si vosotros no lo haces, me dejan ya más hasta el mes. ¿Qué conoces a mi papi DJ Awe? 7 de julio, desde ayer, ¿qué vosotros no haces? Sí, vosotros no, vosotros no escuchamos ahora, ¿qué vosotros no haces? Sí, ayer, ¿qué vosotros no haces? ¿Qué vosotros no haces? ¿Qué vosotros no haces? ¿Qué vosotros no haces? ¿He, awee, no sabay papi DJ Awe? ¿No sabay papi DJ Awe, no sabay papi DJ Ganymiento? etcétera, dos si votamos en el que es más que te escucha es manera mi vista ayer estaba aquí el día de contar es verdad y manera mayoría de nosotros me gusta que voló a contar un mentira dos seis pero me espera que estaba aquí algo que va a ganar que no está algo grande no está algo problemático pasó ahora nos ganamos por causa de problemas, por causa de daño a otra gente mayoría está en el momento que el ganamiento es algo como personalidad verdad y honestidad es la fundación de nuestra vida sino que vive con integridad nos más está es la persona que está contando es verdad es la persona que está honesto en filosofía nos gusta papi de dos temas de verdad de honestidad tienen dos maneras grandes de filosofía que la mayoría conoce de nombre uno está Plato y el otro está Aristóteles y el Plato estaba diciendo que hay circunstancias de un ganamiento que está ok o que te más de ganar Aristóteles estaba diciendo no para no de ganar nunca no tiene ningún motivo para de ganar entonces ahora nos papi de honestidad me dice algo que tiene historia es parte de nuestra historia como ser humano nos es importante filosofía es que que es es que etc pero honestidad es difícil honestidad es un tópico que papi es fácil porque es el hobby complejo es influenciador de diferentes circunstancias pero en fin de día lo cual nos que has y tapiva con un cierto nos que está honesto o por lo menos lo más que nos porta a nos está honesto entonces aquí está lo cual mayoría de nos está por de has y mayoría de nos está purva de estar honesto entonces aquí está algo que nos mira la tendencia aquí nos mira como algo importante para gente como nos está honesto hopi 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 valoroso nos está aquí como hay great persona que está honesto na 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 son tempo hopi dinos historia nang ta a base di si un está honesto of si un está gaña básicamente en la turco di película nang pa scultura nang pa cosas nang así nang nos mira honestidad atrobe y gañamento como un tópico un tema importante dina na 19 25 es masín de poligrafo a vado inventar entonces aquí es masín para acabar si de batimento de corazón presión de sangre y el ralamiento de rocello que tiene si es presión a ganha si o no pero en mi pensamiento ahora es algo que funciona full perfecto entonces no piensa que es masín esta contamos la verdad entonces no nos contamos la verdad si la persona es la verdad en 1940 nos haña la película Pinocchio que la mayoría de lo están conoce que cuenta es historia de un marioneta de palo que su nis y la más larga o regaña a trobe y pregunta de nuestra cabeza ganamiento queda un tema importante para nos honestidad importante para nos mentira es una forma de ganar otro verbalmente es una parte de nos contesta de comunicación con otro es algo con nuestra raza ahora nos comunicamos con otro es una parte de vida diario bajo tiempo cava nos no por pasa ni siquiera un solo día pero es aquí fue de estudio nos no por pasa ni un solo día sin cuenta una mentira si vos tú y a mí también hagan acaba ahora antes es porta algo chiquito es porta algo grande pero nos tú aconta un mentira ahora es una característica consistente de comportación social humana entonces está algo con esta así nos nota consciente de tú y mentira con nuestra vista pasa o pibia papiso un coca para ni pensé como es macabre de gana un hende nos hende nanta mentira mayoría de nos pida diario pa vía de miedo de otra hende con lo hay verdad tocante nos mes está pensé y nos cont mentira pasa nuestra manera es que pasa bosa que me está así aquí of esa que está a mí nuestra gana mayoría nos mayor por ejemplo nos pareja nos amistad superfisor y así no por seguir quien está otro que nos intercambiar con cada persona no 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 pienso con ting hende como te dicen no jamás lo mino gane a persona aquí paso bó gane todo hende básicamente nos te gane pa hopi motivo timb ya pa deshasi de problema of timb ya pa skapa de irresponsabilidad na dus nota hopi un motivo nos pensare es posible vergüenza of menaza que la sociedad o es verdad revelada es atrobe porque gane pas mino que sinti vergüenza mino que hay amenaza y así no está hay posible solucionan de forma de mentira investigación gribe es frecuencia de gane cu bomes foral des no gane otro hende des no amita contra un otro hende un cos que nota verdad no gane mento cubo mes te informa of enge te indica que den el curso de buo actividad dan normal es un diario normal en te gane más o menos 25 más o menos 25 procento de interacción con otro 25 procedo ese que man si bota en 4 conversación ave bagaño un día por lo menos bagaño un día entonces otro vez tende a ver que bota gane un mes no díz que bota en otra persona bota gane bom mes bota algo que porta nota e verdad pero pah bom mes casi turgen manera mapisa cava da conta algo um mentira de na vida um hop ibiya atroba me daba bisa algo bota vai espanta bosnang hop ibiya de mo vida bota conta um cosas que nota e verdad mil b por lo menos por lo menos mil b me saco ten gente que escuchame ahora que de otra manera no yo a mi nunca me nota gane de imposible sorry de imposible me te quiere buco porque ta un gente super honesto pero no gane mes de imposible y guarda ganamiento ta cos chiquito tambe nota gis e cos nan gran y cos chiquito tambe investigacionan ta muestra ku adulto nan ta gane jesum biapa simang dus un tiki mas ku um biapa dia jesum biapa simang oh my gosh esa è da wopi amisa ora mi tava tabe is ta has mi investigacionan pa mi pordun bostang etópico aqui ma que da manera assino opi noste gane ok ando mi sa e sa ki per to pa mira obtiene es cifra nan un tiki shocking mi mimi as gane mimi as ku e e diferenza den mentira te existir solamente den su seferidad e frekuencia imeta of e razonamento trasti e ganhamento dus atrobe turco scopo pobisa mas que con chiquito et et un mentira pero tindimis un nivel bambisa di con dramático problemático esakitá quanto bia bota gane cita jis un bia of varios bia bota gane ipa kiko bota has hier dus nos tin un mentira di omichon esakitá war mirakut tanifika simplemente queda kietu ku e un engañoso intención dus mi nota bisa algo pero pasou minota bise te gane me te gane pasou misah e kosi pero minota bai bise dus na imomente itame bota gane dus no pensa kutah jisa palabra nan kutah bisa na imomente itame bota gane mentira portuma dos formas tambe un contest arriba assunto di termino cortico ku ta requeri poco planificación e mentira riba un termino largo ku ta requeri hopi planificación sa un diferencia entre ahora que me di un bisa algo of mi ta corta oreja de mi pareja pa tres lunas paso e ganhamento ei mi mese planificar sa aqui mentira ta un forma de comunicación manerma indicar kaba kuta insera dos partidos es un kuta gane y es un kuta war gane es un kuta gane tin intención de comunicar impresionan of informacion falso e enganyar sin embargo mese participade en mentira pues tanto compren ese des es aquí que man que na un cierto nivel mi mister lagabu gane mi no me tras si bu cierto pregunta na paso en ano mitad lagabu jasi des nota paso mi kia pabu gane mi no comprende mi lo bes pero na un cierto nivel mi nota ha si bu pregun nan tapese bu posigil cubo gane miento es aquí porta pa motivo di apatia sin ya ignorancia preguicio of sobreconfianza pero di mes ten excepción pambisa si bu salud mental tin un bu tin un trastorno o algo así nato bu no po comprande cu en et gane bu se do otro cos um por por manera nos hay papia di hende nang cu un um ay como te llamai cu um ay no mi po bing rib palabra word ki pero hende nang cu bai vol nang inteligenza t ho pi abao panant t un t más difícil pa comprande cu be z te gane nan ser nang humano ta creyente pa un cantidad de motivo incluyendo un tendencia general pa quiere que otro nanto pisando de verdad pa so dro ve honestidad ta algo que nos da en un hobby importante y pa ta cognitivamente abrumar y despues irracionalmente confensi pa argumento nan y demostración nan emocional des más emocional cu e persona cu te gane a mi ta vida más cu mi que quere e persona que pas o me ta asumi cu gane nanto contame e verdad ho apitipo de mentira tam eta en sara engaño propio manera mamen xo naka gaña bom e se eta justifikan nos escoho nan af forma nos realidad pa quadra cu nos deseo nan eta un oral importante den con nos percibi e intercambiar cu el mundo ronti nos den evolución e arte di engaño des mentira tabu adu describi den e fabulo di esopo esoro i edra iznan nami konta konta postan esake esoro konoci pa ta inteligente tabu usapa muestra un forma especifico pero kuta komun den engaño propio des básicamente e historia izan esoro 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 llegan a algún drive pero es no por y en final esoro entregar y bai visando que el drive no esor bon de tu manera un experiencia con nos tu probablemente conocer el trigo mental aquí de minimalizar algo con nos no por ti es un forma común de engaño propio útil paso dimens atrobe esoro te visan su mes ay el drive no te dus no tem problema kummino para haña unje drive nan basicamente esta visa esta gane su mes paso quien sa no logra di que un drive des non n sa si drive nan te dus si pero así no nos gane nos mes tim ya no sab cosa manera e kummino ajane et trabaho e ta paso ting un cos mas mijo ta bim pa mi cual da un great manera de papi con nos mes de mes pa siguin motivarnos pero na mes un tempo te gane bo te gane mes pero et un engaño propio útil et ayuda pa eliminar e frustración di no haña lo cual non estaba da ké et chocou es oro inteligente da e personaje principal da demostrar con engaño propio porta útil pa evita e molestar di et deseo nan kuno aguardo cumplido di nos mes lógicamente te trata de decidir de quere un mentira consolidar en vez de un verdad doloroso paso ames adibos na pero min que has imes dolo si me por evita de has imes dolo dimes mi te pay has si es saque e procesa agitameta esencial pa sobrevivencia e interaccion social al fin e al cabo quien quien vos non turco te escuchami agora que escuchami bo quien que visa su pareja aporta mi amigo cu entusiasmano paso nan paso ora nan ta kusina un comida pavo ya ok quien que visa e persona ei ei comina notaba da smack bom apenas mi pora comina quien que vai visa si posa con feliz na mesta off con la motiva na mes pa vai tra algo pa bueno que visa e sei entus nos tur da visa un bon mentira en vez de aceptar un verdad doloroso timbia dispa eso es aquí está más fácil en el caso aquí en era prehistórico camino sobrevivencia físico es objeto principal es objetivo principal es habilidad para derrotar un predado un rival por anificar diferencia entre vida y muerte desatrube es algo sumamente importante el aspecto aquí de mentira como un germán de sobrevivencia está en lo que reconoce den biología evolutivo y está esencial den el proceso de un pareja de competencia para el curso hasta el día de agua de algo que usan hasta el día de agua para comprender que es maquillaje que nos viste y manera con nuestra papia y cosas que nos pagas de conversación con nos mes y con otro no 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 sutil y una realidad un masaje pero hay en realidad pira nos smak nos ventaja se yo nos gusta querer se yo no nos tú está por de forma nos realidad nos manera antes aquí nos hace todo pero el ganamiento está más sutil con el ganamiento de gran manera corta oreja de bofrey está tiempo para nos escuchar un cantica y para vos no por has y vos preguntan ahora con mariamami libremente 461 1673 y vos no por whatsapp aceita 525 75 25 si vos preguntan a o ganamiento para socorra a yera tapate el día de contar es verdad no 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 Pone en mi para el tiempo y es pisar mi química así Si no vale la pena pisar mi jamás lo miro curva más Pasas droga y peco que tu ardía, yo quisiera vivir a ti más Y yo quisco de mi miez, pero me cubo Paso cubo más, mi no quemas de lo Fíjate que se arriba aquí vota y a mí no fueran soporta Promesa en la Cuba queda atrás, ¿quién por ahí imagina? A mí cubo aquí no ampara, tanto costa niña Con lo no vira realidad y me interrepentí Paso más sentí, sí, lo que no está aquí Travata, oh, piri, travata, oh, piri Tu nabla, oh, man, en un camino hace Y en aquel emoción paso siempre por más que peca que Así bomba, ya de, 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 de Y a matata, da, que paso desde mi a que Fíjate que se arriba aquí vota, fíjate que se arriba aquí vota Fíjate que se arriba aquí vota y a mí te va a dar un buen día Y a mí te equivocas, a mí no puede conocer Peque que me conoce, después de tanto tiempo Que a mí cuña va a ti cabez Fíjate que se arriba aquí vota y a mí no puedo soporta Promesa en la cuba queda atrás, que en por ahí imagina A mí te equivocas, a mí no puedo soportar Tanto el costa me ha Que lo no hubiera realidad Y me interrepentí Paso más sentí, sí, lo que no está aquí Travata, oh, piri, travata, oh, piri Tanto el costa me ha Feliz y man, me estoy contento Que vos no te sigues sintonizando con nosotros Nos sabéis que el programa doctor está loco Me está, vos no sechón de terapia gratis cada semana Y si man aquí nos está papiando Día de cuenta, es verdad Se estaba de ayer Anto, ya, en el que me está diciendo Me acabo ya está, en el que me está pasando Que vos no, ajá, sí, si vos no ganas Me interdía, pasó Me no sé si vos no atendía Me explica Que cada semana nos da ganas Por lo menos De un día para semana Más que un día para día Entonces, ¿cuánto veía Ayer? No, no he visto nada Minuto a minuto Juzgado Tocón, pensé un rato Para comer Dios no está papiando De ganamiento Y para aquí Esa que está algo Con esta usa De nuestra vida Como Ser un humano De cuando está así Esa que Según Con gente Amor En el que pasó Por lo menos Está en manera Con esta estructura Con Social Menos Complejo Pero ahora Que no está Virando más y más Complejo El rol De mentira Había Más Complejo Paso Dimez Esta Comisa Sirvi Como Un herramient Para Adquisición De Recursos Entonces Me da ganaba Un tiki Pajan Lo cual Mique Entonces No Me no Que man Ganaba Pajan Grandi Pero Toch Ganaba Un tiki Pajan Lo cual Mique Si Me Bai Un Mami Si Me Bai Solicitá Un camino Entonces No Pondrá Mi Paquico Porque Trabajo Aquí Mi Podrá Ibiza Pasó Mi Que Come Paga Mi Hipoteca Mi Tengo Ibiza Algo Di Paquico Mi Que Trabajo Pero Tien Mi Pagame Mi Hipoteca Pero Nos No Ibiza Ese Pasó Nos Saco Ese Not Ayúdanos Para Llegan A Un Nos Que Llega Un Individuo Competente De Arte Di Engaño Por Segura Un Parti Más Grande Di Recursos Un Momento Comenzaje Mi Kiesa Aqui Eta Más Fácil Ando Mi Pogay Ambon Eta Más Fácil Eta Aumentar Su Chance De Sobre Vivencia E De Promotion Reproduction E Perpectativa Agita Bom Observar Deng Psicologia Evolutivo Atrobe Cuta Sugerico Comportacion Engañoso Pouwado Favorecer Deng Cierto Contexto Nang Competitivo Y Hasta Promover Den Sociedad Nang Capitalista Ya Di Más Passo Na Momento Ei Si Mi Kegana Más Senta Mas Mi Opa Mi Gane Antique Científico Nang Social E Psicólogo Nang Evolutivo Da Argumentar Cu Aspecto Aqui De Mentira Hasta Dunga Un Rol Significante Den E Desarrollo De Conocimento Social Y Porta Un Fuerza Impulsor Tras Di Evolución Di Inteligencia Humana Dese Se Kemen Etro Con Noss A Gaya Ayúdanos Para Noss Vira Más Inteligente Si Misa Fastioso Pero Ya Ese Da E Verdad Si Mentira Generalmente Ta Manifesta Como Un Di Siguiente Constructo Nang Di Deshonestidad Engaño Completo Entonces En En Eko Comité Bisa Buta Kom Completamente Algo Con Otra Verdad Mitar Verdad Nang Vos Na Mesa Ké 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 Nang Bota Conte Verdad Pero No Full Bota Puro Bedi Keda Cerca Di Lo Kual De Verdad Pero Bota Ganya Si Exageración Vos Nang Konoce Genda Kuta Exagerar Sámi Konoce Un Pari Henda No Nang Ta Exagerar No Masha Wop I Om I Omision Pertinente Diz A trobe Nostra By Back Na E Ganhamento Una Mita Hase Un Omision Anto En Mino Acontabu Algo Pero Cosco Mino Acontabu Que Mén Com Mita Bé Saj Ganhabu Men Dira Torb Sá Pa Undi Dos Motivo Se E Persona Enganhoso Ta Kere Ko Et Tien Más Di Gana Di Mentira Ko Di Bisa E Verdad Of E Persona Enganhoso Nota Kapaz Pa De Serni Kiko E Verdad Ta Se E Temporalmente Of De Bina Algum Defecto Mental Permanente Mentira Nang Por Wado Dividi Den Dos Categoria Modificional Distinto Distinto Mentira Prosocial Kou Kou Tavaro Construir Pra Beneficiar Otro Nang Se E Nanang Nami Puntram Mijan Ne Haman Nang Bos Nang Sa Ora Bo Pare Bis A Du Si Má Keto y dice no, si el baño es de mucho chiquito, va a ver el gordo. Entonces, no hay una prueba de beneficiar a otra persona. De otro motivo, es mentira de antisocial como egoísta. Entonces, no hay ninguna técnica o de tecnología, si nos va a ir en la máquina como mencioné, que está capaz de determinar de una manera confiable si un género está papiando una mentira, como no nos nota nada. Es investigación científica para demostrar que la mayoría de género no detecta mentiras con mucho más exactitud que no lo hace así con casualidad. Por ejemplo, un tiramiento de moneda. Y así me llama experto, pues no conoce como llama el programa, trobe light to mimicarse, de detección de engaño. Entonces, es un poco más mío como nos género normal, vamos a ver. Y así me llama, y así me llama, y así me llama, y así me llama, ¿Sí? ¿No estaría de acuerdo con otro? Great. Y promete mentiramiento patológico. El trastorno hay que te inserir mentiramiento habitual o compulsivo sin un beneficio claro. Entonces, no, no te hagas así. Paso, no te hagas algo así. O, no te hagas así. Siempre. Ho, pibea, no te hagas algo así, pero, ya, no te hagas así siempre. Y, ya, 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 ya. Tener atención, simpatía o manipular otro. El trastorno de personalidad antisocial, entonces, gente con el trastorno aquí, ho, pibea, te exponer un patrón de mentira, engaño, manipulación como una característica principal del trastorno aquí. No, por ganar para explotar otro gente de, of, para ganar y personal. Sin que no te hagas así, de algo. No te hagas a ningún manera, ya, pero es aquí está lo calme que es. Buá asunto. Así, ¿no? en otra zona de personalidad borderline nos danza a nuestro papi Dios aquí no por ganar impulsivamente como un mecanismo de defensa para evitar abandono real no por ganar algo para lograr algo más bien, por favor, no baila a mí no mentira no importa una manera para proteger a mis o mantener la relación en otra zona de personalidad narcista no te ganan para mejorar la imagen propia o manipular a otros para mantener la sensación de superioridad ser en la sensación de más mejor antes nos dan el trastorno facticioso aquí es decir que es aquí que está inserida falsificación de males o lesión para ganar atención o simpatía entonces es males aquí es trastorno aquí te ganan te ganan claro te inventas pero tienes algo es mentira típicamente relacionada con salud condición en el médico seitan nanta eso no te miras más bien una te miras más bien que no te ganan en cuenta que no te es verdad dinamés ahora nos pensa ahora con Kiko me contamos en el trastorno aquí entonces era el ganamiento el ganamiento surge por el trastorno y el estudio no como un asunto directo de correcto o moral pero como un espectro complejo de comprensión con implicación y necesidad de variar entonces no que pas tú me de agua con manera que es full fault es fault pero nos tiene motivo y momento es necesario para nos contar la verdad así es un baile entre verdad y engaño también es realidad que nos percibí y crea tu forma más que nos palabras en papel pero también en medio de un proceso emocional y psicológico infisible de mentira y engaño con nuestra influencia es aquí si voy a date si uno va a ir un date un día aquí no te cuenta la verdad siempre tengo algo que no te cuenta o no te viso porque llega y no viso me tengo miedo de miedo de algo en la primera conversación no no porque presentaba más mejor que por eso puede cambiar realidad donde se no es aquí es artefacto de psicología biología y existencia humana porque no está así aquí si no es que admitió o no no existe ganamiento existe y porque nos me hace usar efectivamente para sobrevivir y prosperar como individuo pero también como grupo social estudiar en riva mentira está reta nos para repensar nos relación con honestidad engaño y naturaleza de nuestra realidad social entonces en lo que nos tiene que comprender el gasto emocional ahora no está gan ahora no está por manipular un gasto para nos y nos tengo pensado que con nos que así para nos por tener un comunicación más consciente no honestidad no no es un escojo moral pero un camino para mi salud mental y conexión social más fuerte mes cos cocina usa engaño propio tocante nos mes y el mundo ront nos por ayudarnos para más leo que nos lo por si nos no así manera es jugador de fútbol que está dentro terreno no tengo visa para mí a base de ninguna evidencia que no te ganas a vez eso que no te ganas a mes personas no tienen pruebas y tor no te sale y no pienso que ganas a eso que está necesario para no pu motivar a mes para tener disciplina para seguir eso no te costan lo importante para nosotros también entonces ahora nos ganamos a trope y no tan significan eso como tener un problema como personalidad o algo así por si esto no soy papi hoy de cierto trastorno por si pero no tan significan esa que mía sonora casi tú ganas de vez en cuando pero ahora un persona está ganando una base regular innecesariamente para seguir con su interés en cuenta de otra gente y preguntar por lo que está tocando su estado psicológico siendo un mentiroso compulsivo por indicar asuntos en autoestima de persona aquí en comprender de qué distinguir buen y malo o falta de un sentido fuerte de bombas entonces para generar A es una cosa para A problema si me lo dice para ser profesional para psicólogo manera A de cura terapia para buscar un gen para papia con él a te quiero estar a tiempo para escuchar un cantito un rato para me por tos sin tos de nos oreja antes nos seguir con el programa después antes era mi papia de Kiko Bosnan es un si Bosnan es un que ganha como podemos decir aquí como podemos hacer así no hobby si nos papiando de algo compulsivo me no papiando es una cosa para mi te ganha demasiado pero no se no te mami libremente manera siempre riba 461 1673 después te manda un whatsapp 525 7525 5 mucho más con amor si un día más me saco de este modo no me diga cállame cállame no sobre lo cual con mitad sin ti no mucho más con amor baby mía sin ti con robes sol y mitad core y mimes el día y mí no va sin ti nada me dice papi a papi a papi a blame mero me blame mero me si me avisavo co tavo mi estima tavata pura mentira si vía me avisavo mi estima vu bebida gaya maga y amo si un malo cual con mitad sin ti da mucho más con amor hay mucho más o pi más comparado con lo cual mi boca se le pisaba hay más confundí mi mes pisaba tu voz con ta cuadra mes tu chilei me lo me me lo me lo me lo me lo me lo me lo después me quedas sin palabra y tan cerca por mi mestetá mi vida y amaya mi vida y tan cerca por mi bien o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o desde que yo te agrado me estima yo si un día más de sabo me estima vos evita ganhama ganhabo es una oportunidad sin ti ay, si un día más de sabo me estima vos si un día más de sabo me estima vos la cupida o cuñalame tiene en mi corazón es una persona que está el amor se abajo voy me dijo esto más «me mesmo» she quieres conmigo toda tu vida... amos con amor ay, amor amos amos con amor mi sí 때문 turmeric es un día más dor fall Fulé, 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 fulé en mi corazón De la mañana en Japón Un cupido cuñón de mi corazón Camino de maravilla A vosotros Ponerme sin ti con su mismo explica A vosotros A vosotros Mi día a vosotros Por la mis sobredosis de amor A vosotros Surpasas Dimashón Tu Solamente como son Tu Tanto sentimiento Volte a mi esperar Enquanto a van A sola, sola, solita Mi no quiero guardar y va nunca Si yo no me amaba y salvo mi estimado Confronte mi amor De la mañana en mi corazón Cuidado, puñalame, te de en mi corazón ¡Ve, eh! Desde cueta sonar De tu bata pa' ti pa' vosotros Estale bum bum A mi mami, ave Quiero tener tu bum bum Ay, a estando la. Amor amor, 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 amor ¡Gracias! 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 Bota vez a veces por menos de cómo te ganas sin un hobby. Pensa por lo menos que te ganas más que un día por semana. Entonces, si aceptas. Si escuchas, pues me tengo un par de consejos en el papo. Contra por menos, con el papo quebra el patrón de aquí. Y está más verdadero, ahora, vayando adelante, básicamente. Entonces, no tiene alguna cosa que el papo piensa de que el papo ayuda por menos. El siguiente día que te ganas por menos, tengo un mentira, para quieto un rato. Para quieto un rato y para que te diga, ¿qué está pasando para el diablo? ¿Puntra por menos? ¿Uno por más? ¿Con quién por más? ¿Cómo te sientes por menos? Es lo que te contamos ahora que es mentira que te usa ahora que. Esto es lo que te sientes más mejor. O sea, evitamos que te sientes malo. Contestas y preguntan aquí para que te ayudas para señalar qué escenario, qué emoción, qué otro factor de la causa que te ganas. Una vez que te identificas el tránsito, o tránsito no tiene una vista consciente de que te piense de alguna manera nueva para responder en el momento de lo que pasa. Por ejemplo, si tú tienes la tendencia de ganar ahora que te guardo poner en un sitio, por una plana posible contestar para mí, cómo va a tener la situación que me va a usar, cómo va a tener el asiento caliente de la ropa de atrás. Entonces, sé que no te costan como vos pensas para vos pensas más. Piense también de mentiras que te usan. Entonces, ¿cuál mentiras que te usan? De reducir el tipo de aquí. Entonces, reducir el tipo de mentiras que vos tenés la tendencia de hacer por ayudar a comprender mi hijo y motivo de una triste mentira. Entonces, quizás vos te exagerar, vos logras una trabajo, para que te quede con el menos exitoso con tu colega. O quizás vos no te contas a mi pareja, tocando mi almuerzo con un ex, para que te guste, aunque vos no tienes intención de ganar, vos te preocupes con lo que te piensas. Eso es lo que te pasa. No me hace un tiempo práctico, por el límite no también. Entonces, quizás vos tenés la tendencia de pensar, ¡Ay sí, no! ¡Vamos a hacer ese! ¡Of sí, me paso un par de días conmigo! ¡Of no, no! No tengo mucho drog. Me puedo ayudar a este proyecto aquí. Tú recéduas un enteñamiento, pues vos sabés, vos sabés no te lo cual, porque vos no estás escuchando, vos tenés un límite, vos tenés un límite, porque no hay momento que pueda papi con otra gente. Entonces, por ejemplo, me no por asumí más trampol, ese man aquí para sobre mi mestre invocar, iba a estar ahí en el comitín, gocaba. Pero me ayudaba otra semana. O sea, y no, me escuché mi mestrado, que con mi mestre, que con esta bomba, me, entonces, y no se papi, te dice aquí. A trupe, es una juta, gana, compulsivamente, para vos, si me está pisando, para buscar ayudanza, cerca un profesional, para vos no quiera tener aquí. Eso es algo muy importante. Voy a mirar como algo compulsivo, si voy a mentir, es algo impulsivo, no planear, incontrolable, no te sirve propósito, frecuentemente y persistente durante la gente, de la vida, después de que la gana, 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 y no se me lo bisa para buscar ayudanza. Si abo te persona, cuta deal, cuya, cuta gana, no tumie personalmente. Cuaro, cuya persona, ngakita, ng asunto, ng problema, no tumie personalmente. Explica si, con, ngayamento, ta afecta, bu, en cura, si anang, papay, hay ayudanza, trobe eso, ng manera, eso, ng compulsivo, pero pone limit, y te tame, cunang, dus, te ha aquí, sa que que man, mi no que pa nos relación, ta basari, ba mentira, mi porta, bo amigo, bo pareja, solamente si bo pisami, e verdad. Dus sa que non te costan, co bo po hassi, papo mes, pero a trobe hende, ng ancuta ganya, compulsivo, bo te martis, cogetame, papo mes, si bisa, mi no, ta papi, mas cu, mi no que ta cerca, tivo. E ora, a baili, mi di en, cospa, contabas na gaina, pero ora, ba ili, redos, nos, dinko, baipa, nos, kaba, es sa que, ahwe, pampe, dicho, di, si man, agi, un mentira, por destruir, un relaxion, den, un su kondo, per, per, e portuma, gentera, un vida, per, re, reconstruir, e, confianza. Awe, nos, papi, di, ganamento, pa via, di, e, dia, di, konda, e, berdad, qual, da, da, era. Nos, ako, como, ser, nan, humano, nos, ponen, hopi, énfasis, riba, honestidad, e, berdad, pero, na, mes, un tempo, pa, hopi, motivo, nos, ganja. Si, non, sta, un perso, no, co, ganja, ma, pisa, bus, nan, padri, cos, nan, cos, has, e, po, po, na, mes, na, mes, un, temp, ma, splica, vos, nan, tan, me, compadilo, kone, ora, un, tre, en, tan, ganjabu, anto, et, asi, demasiado, anto, pa, es, non, compulsivo, pa, buscai, danza, pa, so, nota, algo, ko, po, sali, a, fo, bom, es, dus, pa, buscai, danza, otr, si, man, mi, te, be, a, trobe, jaluna, dis, cor, pa, seis, or, no, sta, vai, papi, to, ante, di, dia, nacionale, di, soledad, cor, man, abastan, preguntenan, se vos nanti, preguntenan, anto, manera, cara simang, man, cuido otro, y escucha otro, te otro simang. musica,